¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Soy Enrique Suárez y es un gusto para mí acompañarlos este jueves 8 de diciembre del año 2016. Iniciamos ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. Esta hora de reseña, diputados de la mesa de la Unidad Democrática no llegaron a la hora y fue suspendida sesión de la Asamblea Nacional. En otras informaciones, SODI activará operación Fuego Soberano para supervisar distribución de gas en el Estado Lara. Ministro Ángel Belisario, 2016 ha sido el año del sector pesquero. En otro titular de Noticias Barquisimeto.com tenemos Cabello. Parolin y Conferencia Episcopal Venezolana no tienen vocería en el diálogo. En otras informaciones, en materia destacada de la www.noticiasbarquisimeto.com tenemos Jorge Arreaza. Marcha del 17 de diciembre demostrará nuestra fuerza política. En otras informaciones, Asociación de Transporte Aéreo denuncia deuda de Venezuela con Aerolíneas. En otras noticias, diputado Luis Lipa debemos darle confianza a la mesa de la Unidad Democrática. En otras informaciones, Fútbol Club Barcelona invitó formalmente al Chapecoense a jugar en el John Gamper. En otras informaciones, anuncian que Cagudare no tendrá huecos en 2017. Conatel, pronto habrá aumento en tarifas de telefonía, internet y televisión. En otras informaciones, en materia política tenemos Carolina Herrera desea vestir a la primera dama de Estados Unidos. Julio Chávez, hay ataques para aislar a Venezuela internacionalmente. En materia de sucesos, tenemos Joven que intentó suicidarse en Barquisimeto pasa por serios problemas familiares. Joven intentó suicidarse al este de Barquisimeto. Policía Nacional Bolivariana retuvo 48 vehículos en Lara por documentos falsos. En otras informaciones, Conductora se estrelló contra un consultorio en Barquisimeto más fotos. Intento de saboteo del Sistema Eléctrico Nacional dejó dos muertos más fotos. Detenido por estafar con bolsas de los CLAP en el Estado Lara. A esta hora nosotros ingresamos al portal GloboVision.com. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, arroba SomosLosMedios, mi cuenta personal, arroba Enrique J. Suárez. A esta hora ingresamos a GloboVision.com que reseña Defensor del Pueblo. Suspensión indefinida del diálogo le haría un daño al país. El Defensor del Pueblo, Tarep William Saab, celebró que el próximo 13 de enero se haya pautado la próxima reunión, en la que estaba convencido que habrá aspectos positivos. En otras noticias, consignan ante la Asamblea Nacional informes sobre situación en cárceles. FAS exige a la Asamblea Nacional declarar abandono del cargo de Maduro. Bancada oficialista se retiró de la Asamblea Nacional por falta de quórum. En otras informaciones tenemos Lamia, la aerolínea que nunca debió despegar. La historia de la compañía aérea está llena de intentos fallidos, previos al fatal accidente que enlutó al equipo de fútbol brasileño chapecoense. En otras informaciones, eulogio del pino. Vamos a profundizar el socialismo en PDVSA. El presidente de la estatal petrolera afirmó que la compañía se politizó y que seguirá haciéndola, porque va rumbo a convertirse en una empresa netamente socialista. Avanzamos con más información. Inauguran centro de monitoreo para la seguridad en el estado de Anzuategui. La actividad fue presidida por el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien detalló que este centro atenderá a 138 cuadrantes de la región. Autoridades desconocen paradero del dueño de la aerolínea Lamia. Las autoridades de Bolivia informaron este jueves que solicitaron su movimiento migratorio para verificar si ha salido del país en vista de que se piensa que viajó a Colombia en los últimos días. A continuación, nosotros vamos a ver la siguiente información. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, señaló que Venezuela nunca ha dejado de ser parte del Mercosur. Veamos. Rodríguez indicó que se ha vendido una supuesta suspensión de Venezuela basada en mentiras y en datos falsos, al mismo tiempo que manifestó que diversos países han expresado su solidaridad al país tras las agresiones e ilegalidad recibidas por parte de la Triple Alianza Argentina-Brasil y Paraguay. Detrás de esto que hay es la pretensión de la Triple Alianza de avanzar en acuerdos de libre comercio, porque mientras Venezuela ha ejercido la presidencia pro-témpora de Mercosur, inventaron algo completamente ilegal, como fue una presidencia colegiada de Mercosur. Y se fueron por el mundo, ¿a qué? ¿A buscar beneficio para sus pueblos? No. A promover acuerdos de libre comercio que afectan a todos los trabajadores del Mercosur, a los movimientos sociales del Mercosur. Y es por eso que esta lista es tan extensa. Se ha levantado un movimiento en defensa de Venezuela y del Mercosur. Eso es lo que pretenden los gobiernos de la Triple Alianza. Ir con su alquita por el mundo entero. Y los pueblos le están enviando un mensaje muy claro. Los trabajadores le están enviando un mensaje muy claro. Les están diciendo, queremos a Venezuela en el Mercosur. Queremos el modelo de Venezuela en el Mercosur. Queremos a Venezuela con sus potencialidades energéticas, gasíferas, mineras, comerciales, en el Mercosur. Porque sabemos que es en pro de los pueblos del Mercosur, y no de las grandes transnacionales y de los grandes capitales, que mediante los acuerdos de libre comercio quieren imponerle a nuestros pueblos para hipotecar su presente y destruir su futuro. Ese es el mensaje que le están enviando a los gobiernos de la Triple Alianza y a sus funcionarios confabulados que agreden a Venezuela y que vulneran la institucionalidad del Mercosur. Rodríguez destacó que Venezuela ha cumplido con el 95% del acervo normativo del Mercosur, con la incorporación de 1.479 normas. Por otro lado, dijo que Venezuela es el único país del Mercosur que aprobó el protocolo de Montevideo en defensa de los pueblos, quien reporta a Diane Salas. Bien, nosotros avanzamos con más información referente también al Mercosur. Y es que el jefe de Gabinete de Ministros, argentino Marcos Peña, expresó este miércoles su preocupación por la situación política que vive Venezuela y negó que el país bolivariano esté dando señales de poder retomar el diálogo con el Mercosur. Durante un encuentro ante la prensa internacional en la Casa Rosada, Peña remarcó además la importancia del diálogo para que el gobierno de Nicolás Maduro gestione la crisis con la oposición venezolana y poder después retomar una conversación con el Mercosur, pero le restó validez ya que no ven mucha señal de eso. El 2 de diciembre, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay comunicaron a Venezuela que cesaba de ejercer sus derechos inherentes como estado parte del bloque regional tras haber incumplido las obligaciones asumidas en el protocolo de adhesión. Marcos Peña recordó que Venezuela enfrenta cuestiones humanitarias y sociales como falta de libertades y atropellos institucionales. Frente a las críticas de Maduro por ser suspendido del bloque, insistió en que el país caribeño tenía un plazo explícito para alcanzar pasos básicos de la integración que ni está cerca de cumplir, lo que amerita la decisión tomada por el bloque. Peña defendió el Mercosur como un proyecto de construir un proyecto de paz y una integración en el cono sur y aseguró que esperan que cuando Venezuela esclarezca sus conflictos internos puedan retomar el diálogo e integrarla de nuevo al proyecto suramericano. Estas declaraciones responden, entre otros aspectos, a las dudas que surgieron cuando Argentina mostró preferencias por la candidatura de Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las que fue elegido el presidente republicano Donald Trump. Asimismo, remarcó la relación que Argentina mantiene con Brasil, que continúa siendo su socio estratégico y país hermano, pese a la inestabilidad política y económica que vive desde hace meses. Bien, a esta hora nosotros ingresamos a noticiaaldía.com, actualizamos información destacada. Consignan informe sobre situación en cárceles ante la Asamblea Nacional del presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario, diputado Richard Blanco, consignó este jueves ante la Secretaría de la Asamblea Nacional un informe detallado de la situación de las cárceles en Venezuela. En otras informaciones que reseña noticiaaldía.com, tenemos del Pino. Es momento de avanzar hacia la PDVSA socialista. El presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio del Pino, encabeza este jueves el Congreso de la Patria, capítulo Juventud Petrolera. En otras informaciones, sismo de magnitud 6.8 sacude a la costa de California, el Servicio Geológico de Estados Unidos, informa que un terremoto de magnitud 6.5 ha sacudido la costa del Estado estadounidense de California. En nosotros, a esta hora, pues, hacemos una pausa. En breve estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!